Hola amigos, el día de hoy les traigo esta figura de los señores de Bandai de la serie de Dragon Ball. Bueno, este sería pues Dragon Ball Z en realidad, aunque toda esta gama salió para Dragon Ball Super, pues este es propiamente un villano de Dragon Ball Z. Como ya lo conocemos pues es el buen Majin Buu, en su versión pues original, en Kid Buu, Kid Buu le dicen, yo creo que por chiquito. La versión original, la versión pura, la versión maligna de Majin Buu. Como ya sabemos pues también hay el Majin Buu gordo, que es el bonachón, el bueno, el que se supone que se volvió bueno porque absorbió a un supremo Kaiosama, gordito, que era muy buena gente. Y también está la, pues la, la versión en la que pues absorbe un montón de gente y se pone así todo tronado y grandote y malo, ¿no? Este, pero esta es la versión pura, la versión básica, ¿no? La versión original que creó el vago Vivi, ¿no? Que era el papá de Babi Vivi. Bueno, ya los que, los que ven, las han visto la serie, pues ya, ya saben de lo que hablo, ¿no? Este, pues esta tremenda figura, este, pues les platico que sí, sí la tenía yo con su caja, pero pues la caja desafortunadamente, este, traía una cucaracha adentro, este, y la verdad es que estas cajas, pues arriba tienen una hendidura, pues muy delgadita, este, en la que sale la como solapa con la que se cuelga, pero pues en esa hendidura se metió una cucaracha, ¿no? Entonces, este, incluso de hecho tenía algunas manchitas negras que yo noté cuando la compré, pero pues no, no les di importancia. Yo me imagino que eran algo así como popó de cucaracha o algo así. La cucaracha de hecho estaba a sus pies, estaba abajo, me imagino que ya no pudo salir o no sé, ¿no? Este, la verdad es que me dio mucho asco y tuve que deshacerme de la caja. Este, bueno, por ahí anda la caja, ¿no? No se crean, ¿eh? Todavía por ahí anda, pero la verdad no tengo ni de agarrarla. Este, por lo que pues no, no traigo empaque para checar esta figura, ¿no? Bueno, la figura obviamente ya la sanitice de todas las formas posibles, tratando de no echarla a perder, claro. Este, pero bueno, pues pasamos aquí a revisarla, ¿no? Miren, la verdad, esta parte, si nos podemos fijar, pues aquí incluso es un poquito flexible, ¿no? Este, bueno, no, no me da la impresión de que sea flexible, pero sí, sí es como una cosa aparte, ¿no? Muy poquito flexible, casi nada, ¿no? Este es con el que se supone que echaba poderes para transformar a los enemigos, ¿no? Los transformaba en chocolate, ¿no? Tenía como un poder, pues, mágico, ¿no? Aquí, pues, incluso podemos ver que lograron, pues, emular, ¿no? Los hoyitos en los que se supone que cuando se enoja echa vapor, ¿no? Este, aquí pues sus orejas negras, la verdad, muy bien logrado, ¿no? Aquí se ve un poquito la, pues, todo lo que es la unión de la, de la pieza de plástico, pero no, no se nota mucho. Los ojos, pues, miren la expresión, perfecta, ¿no? Este, creo que lograron captar bastante bien a Kid Boo, ¿no? Su, su, su maléfica mirada, ¿no? Aquí hay más hoyitos, ¿no? Más hoyitos de los que echa vapor, también en los brazos, los hoyitos, muy padre, también en la parte de toda la espalda, claro, aquí lo único malo es que aquí tiene incluso más tornillos que otras figuras. Este, bueno, bueno, es algo que es inevitable, por lo menos en esta gama, no, no, no se preocuparon por poner una gomita, algo para que no se vieran, pero bueno, pasa, podemos ver sus tremendos brazaletes, ¿no? Muy bien combinados, negro con amarillo, muy bien, la, la M característica de Majin Boo, ¿no? La verdad, la que incluso vimos en la frente de Vegeta, ¿no? Cuando fue poseído por el mago Babidi, este, no, la verdad, esta M, pues, yo creo que es un clásico, ¿no? Muy bien todo el, todo el trabajo del pecho, del abdomen, muy, muy bien trabajada la figura, su pantaloncito bombacho, ¿no? Me gusta mucho cómo trabajaron todas las, pues, todas las arrugas, ¿no? Del traje, de estos trajes como árabes que les ponen, no sé, no sé cuál fue la idea de ponerles estos trajes. Principalmente las fusiones tienen este tipo de trajes, no sé por qué Majin Boo también lo tiene, pero se ve bastante bien. Aquí, pues, vemos que combinaron, ¿no? Los brazaletes con los, pues, estas cosas del, del pie, de los pies también, ¿no? Es un adorno bastante bonito, sus pies verdes. Aquí vemos, pues, un poquito de información, ¿no? De Bandai China, ¿no? Verde, perfecto, ¿no? La verdad, la figura muy bien. En cuanto a articulaciones, pues, tenemos una, ¡uy! Una articulación un poco muy dura, pero bueno, sí puede hacer aquí la exorcista, ¿no? Ja, ja, ja. Chin, chin, ¿no? Este, puede hacer la, la voltereta de la exorcista, pero con mucha dificultad, la verdad es que no, no recomiendo demasiado moverla, porque, pues, no, le van a ver en la torre. Aquí tiene su giro de brazos, bastante normalito, no abre hacia ningún otro lado, no hay articulación en codos, ni en, ¡ah, no! Muñecas, sí, miren, esta sí tiene articulación en las muñecas. ¡Qué bien! Esta sí, ¡ah, no! Mentira, la articulación es en esta pieza, en la articulación de la, de la pulsera, ¿no? En la muñeca per se. La muñeca no da vueltas, lo que da vueltas es todo el, pues, desde la pulsera en adelante, ¿no? ¡Ah, qué bien! La verdad que eso está muy bien. Digo, es algo que otras figuras no tienen, ¿no? Este, bueno, una patada extremadamente pobre. Bueno, no, sí, más o menos sube, pues, sí. No, no llega a los 90 grados, no es perpendicular, pero sube, ¿no? Para atrás tiene un poquito más que los demás, ¿no? Este, porque la mayoría no, no da para atrás, este, da un poquito. Entonces, es un limit breaker bastante decente, ¿no? Este, como ya sabemos, pues, no, no tienen tantas articulaciones, pero el esculpido es excelente, ¿no? Algo que personalmente no me gustó de esta gama es la relación de aspecto. Aquí tenemos a Majin Buu y aquí traje a Goku, para que, que es una figura que, pues, ya revisamos en el pasado. Miren, la verdad es que a mí no me cuadra este aspecto. Se supone, bueno, si, si vieron la serie, pues, Kid Buu, pues, le llega algo así como, no sé, como al hombro a Goku, ¿no? Este, y aquí, pues, miren a Majin Buu, o sea, está casi del mismo tamaño de, de Goku. Es algo que no me gusta tanto. Me parece que en la gama de Dragon Stars, me parece que ahí sí respetan un poco más el tamaño real de Kid Buu. Este, y digo, y esto no solo pasa con Kid Buu, también pasa con Gohan, por ejemplo, ¿no? La versión Gohan de niño, esa todavía no la adquiero para la fecha de este video, pero el Gohan Super Saiyajin que peleó contra Cell, que, pues, recordamos que era un niño, pues, está casi del mismo tamaño, también debe estar como del tamaño de Kid Buu. Entonces, este, digo, si ves la figura por separado, se ve bastante bien, pero ya cuando la paras con otra figura que se supone que debería ser más alta, ya como que ya no se ve tan bien, ya, ya, ya se ve la, ya se ve que están demasiado cercanas en tamaño y como que, bueno, ya a los que somos fans, pues, eso ya no nos cuadra, ¿no? Queremos que sea todo perfecto. Pero bueno, en general, pues, muy bien, ¿no? La, la figura, este, pues, muy satisfactoria, ¿no? Muy bonita, digo, muy bonita en lo fea que está, ¿no? Porque, digo, este es un villano bastante, pues, es desagradable, ¿no? A lo mejor no es el, no, yo no lo pondría frente a la cama, ¿no? A lo mejor, bueno, de hecho, yo lo tengo ahí en el estante, pero como que no lo tengo tan, como que entre figuras lo tengo, ¿no? No, no, no se ve tan, tan de frente, porque sí, como que estar viendo ahí al malote este, pues, sí, como que no, no, no me late tanto, ¿no? Me estresa, ¿no? Hay gente que le gustan mucho esas figuras, pues, de horror, ¿no? Tiene ahí a la muñeca Nabel o a Freddy Krueger, ¿no? A mí como que no tanto, 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 no me gusta, ¿no? Este, pero bueno, insisto, se ve bastante bien con las, con las otras figuras de Dragon Ball, con los otros Limit Breakers, y, pues, se la recomiendo mucho, amigos, este, pues, sí, pues, ahora sí que eso fue todo por este video, amigos, pues, gracias por ver aquí al buen Kid Buu, al buen Majin Buu, este, pues, si se puede, pues, suscríbanse, si les gusta el contenido, y si me regalan un like, pues, también se los agradezco, ¿no? Muchas gracias por vernos, amigos, hasta la próxima.